El panqué Hablando con Alfonso Velasco, cuando estábamos diseñando el panqué, le dije, Alfonso, no salen las cuentas, rebájale. Dice, le voy a contar a usted un cuento de la Edad Media en que un campesino fue con un sombrerero a que le hiciera una capucha. Y le dio el fieltro. ¿Y qué pasó? Que hubo un momento en que el campesino dijo, ¿y no me puede hacer dos? Sí, cómo no. ¿Que tres? ¿Que cuatro? ¿Cinco? ¿Se las hago? Muy bien. Cuando regresó a recoger sus caperuzas, así le decía, resulta que en cada uno de los dedos de la mano. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Usted me dijo que quería cinco caperuzas, pero no me dio el fieltro. Bueno, con los años, ese razonamiento me dijo don Lorenzo, la calidad no es negociable. Y se estableció otra de las normas de calidad. Y como curiosidad después, vine a saber que es un episodio de Quijote de la Mancha, en donde a Sancho, en un momento dado, lo hacen, no era director, era alcalde de la Isla Barataria. Y entonces, ahí el cuento de las caperuzas salió de ahí. Total, la caridad no es negociable, la frescura también, la envoltura y la publicidad también. ¡Gracias!